hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente desde los eeuu se reporta lo siguiente tormenta tropical claude deja estragos en mississippi y alabama es así amigos que se reporta lo siguiente el día de hoy fuertes lluvias e inundaciones ha dejado a su paso la tormenta tropical claude en las costas de mississippi y alabama así como en el noroeste de la florida es lo que se está mencionando justamente en estos momentos el servicio meteorológico nacional de los eeuu emitió advertencias a tornados es lo que están informando en estos momentos las autoridades tal como podemos apreciar en las imágenes amigos fuerte tormenta tropical claude deja estragos en mississippi y alabama tal como podemos mirar en las imágenes gran tormenta fuerte precipitaciones fuertes lluvias e inundaciones ha dejado el paso de la tormenta tropical claude en las zonas antes mencionadas en el país de los eeuu ya las autoridades amigos se encuentran tomando cartas en el asunto van a evacuar a las personas a los damnificados y se está en estos momentos planificando medidas preventivas para evitar daños materiales o daños personales por el paso de esta tormenta tropical claude en los estados de mississippi y alabama como están mencionando las autoridades bueno amigos esa es la información que llega en estos momentos desde el ámbito internacional fuertes imágenes como podemos apreciar y entonces ya se están tomando las medidas preventivas estaremos comunicando más en los próximos vídeos nos vemos